Esta rola nació ya en el cabacho, para los magníficos de la Cufilla, producciones rojas, el Pocholo Valdez, Pedro Luna, Ingeto Vázquez, el chino Alex, Juan Galito, el Cherokee Jiménez, Roger Vicks, Ballín, Martínez, Pocho Pérez, Ángel García, el magnífico mayor, roja, roja, rojas, y este es el sabor, mis rojas, una con dos se llama... Mi amor, extraño mucho, no sé cómo decir que tú eres, pero tú eres mi amor. La razón de mi vida, mi razón de existir, y échale roja, que venga el sabor, todo el mundo, mi amor, extraño mucho, no sé cómo decir que tú eres la razón de mi existir. Y esta vamos a dedicar, con cariño y con amor, a mi esposa María, a mis hijas, que me acompañan a festejar, este ya cuarenta y un años de vida, muchas gracias. Gracias, a mi familia en especial, a mis papás, a mis suegros, a mis hermanos, a todos ustedes, la gente que nos ve en redes sociales, gracias, por todos sus saludos, por todas sus felicitaciones. De corazón que me ha sido Barbosa, su hijo me encanta, a mi compadre rojas, y que venga el sabor roja. Y échale roja, suéltame, que venga el sabor, ahora, ahora, bubla, y este es el estilo y el sabor. ¡PropoRunoo! ¡Échale! ¡Échale bonito! Los magos suélus, banda Camarón de la Quiero, boca al Caballo, zamandonagentilar, Los magos celanos, petronas de Toluca, y todas las amores ese de... El famoso roja, ¡oh, oh! Para mi compañero Chaco, mi Catalina Chaco, somos inactivos, siempre conmigo Esa noche, así se llama, la manza José del Cabo, y la familia Moreno, familia Moreno Jara, Florece Cancigo, el pelote Mocha, y toda la banda Esa noche, mi noche sin tu amor, mi noche sin razón, mi amor, si no comprendes, que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Mi compañero, la tocada suñera, condujo por Rocky, conmigo Vázquez, allá en Rosenthal, New Jersey ¿Qué cosa, qué cosa? Dale sabor, vega sabor Saludos a la familia Flores, Sacatán, en el estado de Puebla, Cero Conchició, Cero Caminocito Barbosa, Bocina, Bucca Pique de los lados México, el Pacheco Ramírez, Zaperito Largo, ya presente, vamos a bella Suelta las olas rojas, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Que tenga el sabor, cumbia, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Las galinas bella Y siempre, siempre te voy a amar Y aunque no estés a mi lado, yo siempre te voy a amar ¿Por qué? Porque mi amor es el padre Palanchoris, niño Roque, Cintaguca, Miguel de Peña, Veracruz, Alejandro Martínez, siempre contigo ¡Una! Oye nada más que Oye lo más que cumbión El El éxito se va Escuadro 6 Nueve Rodríguez Petemo Tenis Sonic Laszlo En Toluca Oye Pico Pano Pichicero La tocada sonrera Te ves Con mi corazón Se jugó del amor Pero Los ganaristas Se me contigo Se me contigo Vale, poco el rollo El arco y el sabor Samuel Chilor y nacimiento de la famosa Rupita Se me con jale Alevito Bajanero Las brazos Su quisiera Su quisiera hermosa Alexa Pero no alejandra Con mucho amor Se me contigo Sal 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 Aus Bumbia Bumbia El ingeniero, el ingeniero trueno, ya no se acompaña Unos rayos locos a los lámpagos, a veces trueno El ingeniero, sí señor, en la sala de divas blues Desde que se acaba El barrio, de las bichotas Porque mi amor y mi cariño es verdadero Como un dulzorilero Porque mi vida y la razón de mi existir Siempre serás el amor de mi vida Suelta la roja Yo siempre te voy a amar Porque mi amor es verdadero Es puro y sincero Para ti Como un dulzorilero Y solo un juego de amor Sí señor Así se llama, así se llama Con el mix del sonido azteca Y producciones Medina Un juego de amor Con el mix del sonido azteca Y la razón de mi vida La razón de mi existir Tú eres mi vida, mi amor Mi ilusión Pero tú Así se llama Trabaja negra Trabaja Yo te quiero solo Yo no quiero más Corre que corre Buena que vuela Los macos Vuelve la paz de camarón En la tierra grisa Aunque les vuela Lleve contigo Que bonito Cumbia Y esto es un juego Y esto es un juego de amor Y si quieres cumbia Pues dos cumbias Oye que sabor Que cosa Digo mayor Esa noche Digo rojas, rojas, rojas Esa no No son para aquí ni dañar Desde ese canal de Balsalos, Puebla Pallosos 13 Aquí nos desea Cierre contigo Hoy Y cuando yo ponga esta rola La banda se chinga Un grito chingón Grito ranchero Una moto Sí señor Adora La banda